A esta hora tenemos información de última hora porque hace ya más de 24 horas se comenzó un incendio en el Parque Nacional Guaraira Repano. Nos vamos de inmediato con el titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Hichazo. ¿Quién nos tiene información de último minuto? Adelante. Estamos reunidos en el Estado Mayor para el combate contra incendios forestales. Acá dando cumplimiento y instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, todo el equipo del alto mando, el cuerpo de bomberos nacionales y forestales. El sistema de gestión del riesgo, también en compañía del Ministerio de Ecosocialismo, para trabajar de manera mancomunada en el combate contra incendios. Estamos activando el sistema integral de protección contra incendios forestales. Este sistema integral va a atender nuestros parques nacionales y especialmente el capítulo Guaraira Repano va a contar con dos anillos de vigilancia permanente que va a estar conformado por cámaras que vamos a tener ubicados en distintos sitios de la ciudad de Caracas y van a replicar imágenes al B911. Ya tenemos eso bien avanzado. Simultáneamente, la activación de la brigada motorizada de bomberos forestales y de atención para rescates y emergencias de nuestros bomberos del distrito capital, prestarán atención inmediata y patrullaje preventivo permanente aleatorio a lo largo de todas las faldas del Guaraira Repano, pulmón vegetal de esta noble ciudad de Caracas, tan importante para todos los venezolanos. Estas acciones las iremos replicando también a nivel nacional. Es importante resaltar que el sistema va a contar con siete puntos fijos, donde va a estar todo el pie de fuerza para el combate contra incendios. Apoyado también por nuestra Guardia Nacional Bolivariana y la Unidad Especial para Extinción de Incendios Forestales. En la Estación de Bomberos Forestales de Pajaritos, en Sabas Nieve, en el Humboldt, en Llano Grande, en Alindo, en Fila del Ávila, y también en la Guardia Nacional Bolivariana, el Regimiento de Seguridad de Cotiza. Y también tendremos algunos puntos móviles para atender todo tipo de emergencias, pero sobre todo para atender de inmediato cualquier emergencia que se presente, cualquier incendio que se presente. Y tendremos unidades remotamente pilotadas, asignadas a esta brigada motorizada, quienes los individuos capacitados y designados para ello tendrán capacidad de observación directa sobre el terreno. Estos sistemas optrónicos de cámaras que estamos instalando van a tener capacidad de detección térmica, es decir, multiespectral. Podremos detectar focos de calor. Y estamos también trabajando con el Ministerio de Postsocialismo para avanzar junto a los alcaldes y los gobernadores para las ordenanzas necesarias municipales que nos permitan sancionar cualquier intención de sabotaje que vaya en contra del cuido del ambiente. Todos los venezolanos somos responsables por cuidar el ambiente, así otra vez lo establece nuestra Constitución y estaremos dando el piso jurídico necesario para tomar las acciones contra cualquier acción de vandalismo. Y nosotros con los planes de reforestación inmediato que va a llevar también el Ministerio de Postsocialismo conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular y el Tribunal Municipal, nuestros bomberos y la Guardia Nacional Bolivariana. Sistema de gestión de riesgo trabajando por la seguridad del pueblo venezolano.